Doctora Soledad Sarabia, muy bienvenida al programa, gracias por estar en esta convocatoria y no podíamos estar ausentes en un tema que se va a tratar acá en Egochea el día 22 de este mes donde vamos a estar pasando la ficha de la localidad, donde va a ser, en que espacio se va a disertar y quería que nos cuentes de que vamos a hablar o que vas a hablar, a quien está dirigido y todas las especificaciones del caso, por favor. Hola, bueno, muchas gracias por invitarme, la verdad que estoy feliz. Bueno, yo voy a hablar de cerebro, en realidad me presento, soy médica clínica, soy diabetóloga también y tengo cuatro chicos, la segunda Simona con síndrome Down que tiene 19 años y bueno, en realidad el tema del cerebro siempre fue un tema que me inquietó, de hecho desde ya secundaria leía cosas sobre el cerebro y después la vida me llevó a tener estos cuatro maravillosos hijos y a Simona que tiene esta particularidad del síndrome Down y que su cerebro tiene otras cuestiones y me parece que es como importante siempre hablar del tema cerebro porque es lo que más nos preocupa y es lo que sobre todo vamos a trabajar porque sabemos que en general nuestros chicos van a caminar, van a, o sea, toda la parte motora, aunque su neurodesarrollo es más lento, lo van a lograr. Lo que tenemos que trabajar mucho es en el tema de su discapacidad intelectual y con estas particularidades que tiene su cerebro. La verdad que es, para mí es un tema que me apasiona, tanto el síndrome Down como el cerebro y bueno, y lo que trato un poco de transmitir es esto, que nosotros cuando estamos o trabajamos con las personas con síndrome Down y aún trabajamos sobre esas particularidades, ¿no? Y así que no hay que bajar los brazos porque se logran un montón de cosas, bueno, no hay más que ver lo que era una persona con síndrome Down hace 100 años que se lo llevaba a un auficio o un, lo que hoy sería un geriátrico y hoy lo que están haciendo, ¿no? Bueno, mi hija ya va, se toma el colectivo sola, está yendo a un terciario, bueno, todo eso es, digamos, la causa es el mismo síndrome Down que hace 100 años, que es lo que cambió el ambiente y lo que nosotros desafiamos en ese cerebro, en esa cabeza. Así que, bueno, un tema que me apasiona. Tienes hablar y no paro. No, no, está bien, así tiene que ser para poder informar, ¿no? ¿A quién va dirigida esta charla? La charla, en realidad, puede, en general, cuando hago estas charlas, van desde médicos hasta padres. Muchos profesionales y docentes. Yo lo explico siempre, yo doy clase de neurociencias en un terciario, o sea que, a futuras docentes, o sea que siempre tengo, no me voy a agrandar, pero soy clara cuando explico y todo, así que me va a entender desde un médico que le voy a poner los datos bien en el PowerPoint que necesite o el trabajo que necesite ir a leer, si quiere, o aportárselo, hasta un padre que le explique por qué o cuál es la bajada de ese trabajo científico y demás. La verdad que a mí me gusta que vayan todas las personas que estén abocadas, de alguna manera, a tener cerca personas con síndrome Down, porque son las que van a aportar. Sobre todo siempre la familia, los médicos, los docentes y los que hacen las terapias con ellos. Siempre me parece que es muy rico para todos y siempre recibo como buenas devoluciones de todas esas áreas. Nadie se queda afuera. Bien, bien, es importante en el tema de medicina hablar con términos claros para la gente común, digo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Como yo, por ejemplo, que hay muchas cosas que ignoro, pero bien explicado me queda clarísimo. Y bueno, no hace falta destacar que el cerebro es la máquina del cuerpo del ser humano, ¿no? Por ahí pasan un montón y ya después vamos a tocar algún tema de neurociencia porque es apasionante también. Es apasionante. Creo que todas las movilidades, todo lo que tiene que ver también con las emociones, ¿no? Cuántas cosas que hay para desarrollar. Pero ahora vamos a tocar el tema este del cerebro, cómo estimularlo para las personas o los niños que tienen algún síntoma de retraso madurativo, ¿verdad? Sí, en realidad vamos a hablar mucho de todo lo que es el desarrollo general de la discapacidad intelectual que abarca todos estos. En realidad los retrasos madurativos muchas veces terminan. El retraso madurativo es que viene más atrasado de lo que es el neurodesarrollo. Y siempre o el chico se acomoda, como son muchos chicos, por ejemplo, prematuros o no, o siguen con una discapacidad intelectual, cualquiera sea el motivo. Y entonces la idea es poder trabajar y ver cómo se estimula este cerebro, cómo se lo desafía. Porque el cerebro tiene muchos cambios en todas las personas, con y sin discapacidad. Y esos cambios se generan a partir de los desafíos. Y eso es bueno saberlo y qué cosas, qué particularidades, por ejemplo, tienen en ellos lo que nosotros le decimos la neuroplasticidad. Esta posibilidad que tenemos nosotros de moldear este cerebro, ¿no? Nosotros como personas, digo, o como ser orgánico, de moldear este cerebro a partir de las cosas que vamos aprendiendo. Y es un poco la idea de no bajar los brazos, no rendirse, saber que ellos por ahí necesitan en algunos aprendizajes más tiempo, pero seguir insistiendo. Y todo eso un poco lo explico por qué, o sea, eso tiene una base biológica, digamos, en su cerebro. Y está bueno eso saberlo para no rendirse, ¿no? Muchas docentes, por ejemplo, dicen, fulanita, no sé, mi hija se llama Simona, ¿no? Entonces, uh, Simona, hoy estuvimos trabajando este tema, qué sé yo, no sé, San Martín, y se lo aprendió bien. Entonces, va mañana Simona al colegio y le quiere mostrar a otra docente, mirá, Simona, dale, repetí lo que aprendiste ayer. Y por ahí no le sale ni una palabra. Entonces, muchas veces las docentes se rinden y no, no, sus conexiones son más débiles, pero están, hay que insistirle. Entonces, volver a repetírselo al día siguiente y al día siguiente, y por ahí el cuarto día ya lo puede repetir. Quizá cualquiera de nosotros, el segundo día ya lo repetimos, con una ayuda memoria lo repetimos bien, pero ellos van a necesitar un segundo, tercer y cuarto día. Entonces, eso está bueno saberlo. ¿Y por qué? Porque sus conexiones neuronales son más débiles que las generales. Entonces, yo siempre digo que vos y yo nos podemos tomar un año sabático y decir, bueno, yo largo la radio, yo largo la medicina, me voy a pasear, me dané. Y volvemos y nada, nos va a costar un poco arrancar, pero arrancamos. Todos ellos no pueden hacer esas cosas porque son muy fráfiles sus conexiones y perderían mucho conocimiento. Pueden hacerlo, pero pierden más conocimiento que lo que perdimos nosotros. Entonces, bueno, eso entenderlo desde la base de su cerebro es más sencillo para trabajar con ellos, ¿no? Y seguir insistiendo, porque logro, es más cómodo. Bueno, no nos olvidemos que la convocatoria de esta charla es a partir de Sonia Balcarce, psicopedagoga, por la cual estamos viendo muchas, muchas patologías de los chicos fundamentalmente, porque lo que trata, el campo que trata ella es a través de la niñez. Y, bueno, esto, si lo trasladamos al adulto, nosotros mismos a veces leemos algo a la mañana y al rato nos olvidamos, ¿no? Cuanto más los chicos con este tipo de patologías. Contanos, bueno, ya nos dijiste que tiene que haber perseverancia fundamentalmente en la parte de la enseñanza. ¿Hay una enseñanza especial para estos chicos? Yo pienso que sí. Mira, yo soy una, casi tengo la bandera acá de la inclusión. Para mí sirve la inclusión total y plena, ¿no? Con todos los apoyos que necesita, como dice la ley de educación y como dice la ley de personas con discapacidad. La realidad es que ellos son unos grandes imitadores de medio ambiente y entonces estar en ambientes normalizados a ellos los ayuda un montón. Por otro lado, sí requieren en los colegios, por ejemplo, lo que se llaman las adaptaciones curriculares, que es ver el mismo tema pero un poco más sencillo y, por otro lado, por ejemplo, con el tema de lectoescritura, ellos tienen métodos que se pueden utilizar. Por ejemplo, Simona empezó un método de lectoescritura a los tres años, que no es que la torturé y a los tres años la senté, sino que ahí empieza a jugar con letras y números, distinguir, separar letras y números. Pero tres años antes empezó y ella en abril de primer grado ya leía y escribía. O sea, estaba igual que sus compañeros, la docente me decía, bien, empezó a leer y escribir antes que algunos. Le digo, no importa, después la van a pasar como puertas giratorias. Pero hoy está buenísimo que la lectoescritura nos da un montón, nos abre un mundo. O sea, no es solamente leer un cuento. El otro día yo siempre cuento un cuento de Simona, se perdió acá en Tandil. Y entonces me llama y me dice, mamá, estoy, ¿dónde estás? Que te voy a buscar, no sé, estoy acá en una zapatería. ¿Y cómo se llama? Sale, me decía, viste, sale de oferta. Le digo, bueno, no nos podíamos entender. Le digo, andá a la esquina, leé las calles y me decía, ¿dónde estás? Y bueno, y al rato la fui a buscar. Bueno, esa seguridad también le da la lectoescritura, ¿no? Tiene sus particularidades que cualquiera hubiera dicho el nombre de la zapatería. No, ella decía, decía la oferta. Claro, sí. Ella, sandalias. Sí, por supuesto, por supuesto, dentro de su comprensión, se comunicó con vos. Eso es importante. Sí, y ella se perdió y pudo decir dónde estaba y le dio la seguridad de decir, vea, estoy parada en tal esquina y fui a buscarla. O sea, leyó los carteles de la calle. Y eso, nada, eso es para su autonomía, que es lo que nosotros tratamos de siempre apuntar. Porque, o sea, antes, ¿qué pasaba? Las personas con síndrome de Down, como no se les daba mucha atención médica, no de parte de los padres, sino de parte de la medicina en general, no se hacían muchas cosas, vivían 30, 35 años. Hoy, con todos los, nada, los apoyos, que es darle la dieta para celíacos, son celíacos, operarlos si tienen algo en el corazón, o sea, tratarlo como cualquier persona, viven 60 años. Entonces, tenemos que prepararlos para una adultez. Ya no hablamos de niños que se mueren, entre comillas, con la mamá. Cuando la mamá tiene 70, el chico tiene 35 y se muere. No, ya ahora no sobreviven a los padres y los tenemos que preparar como cualquier hijo. No, como que en algún momento, sean más o en menos, siempre están, no voy a decir con alguna limitación, su autonomía es limitada. No, no es que ellos tienen, si no, su autonomía es limitada, por ahí están monitoreados por algún hermano o por alguna otra persona, qué sé yo, pero pueden vivir solos. O sea, no es que viven solos y los llamo a los tres meses. No, tengo que por ahí ir a ver si pagó la luz, si no se olvidó, si está yendo a trabajar, qué sé yo. Hay cosas que por ahí se monitorean un poco más, pero sí tienen vidas autónomas, ¿no? Viven solos, van a trabajar, ganan su plata, se compran sus cosas. Así que... Lo que estás comentando, porque yo creo que sirve de un estímulo para los padres, fundamentalmente, que tienen este tipo de niños con esas patologías que muchas veces se sienten desbordados, ¿no? Y vos te habrás tenido experiencias sobre esto, ¿no? De algunos padres que a veces les pasa esto. Volvemos a repetir, está en pantalla justamente la placa que habla del lugar, de la hora donde vas a estar disertando. Y la invitación es a que no se lo pierdan. No se lo pierdan, no. Todos los que puedan, vaya, vaya. Todos los que tengan niños o bien, pueden ser hijos, o parientes, o algún conocido de algún amigo, también vayan, porque es importante, porque muchas veces los padres se ven desmoralizados, ¿o no? Sí. Y no, hay muchos padres, pasa que van a... o profesionales que van y les cambio como el eje, que no soy yo, sino es lo que está viendo hoy de conocimiento, les cambia como la mirada. Y es importante eso, porque la verdad que hay que desafiarlos, hay que dejar de pensar en ellos como pobrecitos, como... O sea, son personas con unas particularidades y tienen que andar por el mundo igual que cualquiera, ¿no? Y también permitirles eso. Y la verdad que yo pido e invito a que vayan, Sonia me pareció una genia, no la conocí todavía personalmente, pero me pareció una persona que tiene muy claro a dónde va y que es a una sociedad más inclusiva, ¿no? En que estemos todos y que todos, de alguna manera, cumplamos el rol que tenemos que cumplir, que sea o estudiar o trabajar o aportar de alguna manera a la sociedad, ¿no? Y la verdad que en eso la aplaudo. Y los invito a que vayan. Insistir en los programas, en las redes sociales, para que puedan ir la mayor cantidad de hombres y mujeres para escuchar, para escuchar esto que es tan enriquecedor. Gracias por estar con nosotros. Seguramente te voy a llamar para poder hablar de otro tema, porque vos dejaste escapar que también disertás algo de neurociencia. Y son cosas apasionantes que se van conociendo y que no todos están al tanto en el tema. No, trabajo mucho. Yo, en realidad, el 90% de mi trabajo es con personas que tienen PAMIA. Así que, bueno, es esa población. Y trabajo mucho con la estimulación de las personas de tercera edad, ¿no? Tercera, cuarta, quinta edad. Ya ahora seguimos, seguimos teniendo edades. Qué lindo, la verdad. Lo que son los adultos mayores. Así que, sí, es un tema que me apasiona el cerebro. Es un segmento prácticamente muchas veces descartado, ¿no? Por la sociedad. Sí. No, es muy apasionante lo que se puede hacer. Bueno, y al 30 doy una charla en Mar del Plata de diabetes y neurociencia. Así que, sí. Pasamos todo, pasamos todo. Gracias, saludar. Bueno. Un beso grande. Vamos a estar en contacto seguramente. Y te voy a molestar para otra oportunidad para poder dar todo lo que vos conoces. Bueno, me encantaría, me encantaría. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y los esperamos, los esperamos. La verdad que estoy re entusiasmada con la escucha. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Hasta luego. Chao, hasta luego.